Bueno Mami, papi, ¿por qué se marchó? Vi su cara con tristeza, cree que ya no te interesa su cumpleaños Ayer le preguntaron sus amigos Oye, ¿su papá vive contigo? No, dejemos de pelear y te guarda rencor Pidamos al Señor su ayuda y su amor La vida de los chicos depende de los dos Hagamos lo que sea por los niños Vuelve por favor Mamá te sentirás mejor Juanito dice que te extraña Estamos solos en casa Vuelve por favor Verás lo grande que soy yo Y los milagros que hace la oración Por ti mamá Juanito y yo No sé por qué me fui amor Tarde por vencido Soy culpable yo Depende de los dos Depende de los dos Hagámoslo aunque sea por los niños Vuelve por favor Vuelve por favor Vuelve por favor Espérame mi amor Te amo Mamá te sentirás mejor Que ya no fue mi intención Y olvidando la separación Ahora somos mamá Mamá mi hermanito Mi hermanito Tú y yo Siempre Si te sentirás mejor Vuelve por favor Vuelve por favor Magalito